Aquí tenemos un Crespillo, microfora semilibera o morchela híbrida, y el Cresporro, aquí hay otra, muy guapa, vamos a ver si la podemos sacar, acá, toma, toma ya, con su colega, y luego tenemos un parche ahí, aquí están, y luego tenemos aquí el parche, ojo que precisidad, y el parche este, y el Crespillo, que es el que nos ha chivatao de las otras. Hombre, casi se ven mal las otras, eh.